Muchas veces me han rechazado y han hablado mal de mi Muchas veces cerraron las puertas y se alejaron de mi lado Tantas veces me han traicionado y el camino tuve que seguir Aún sabiendo que no ha sido fácil, he aprendido a vivir Tuve que secar mis lágrimas, muchas veces lloré Tuve que secar mis lágrimas y he tenido que aprender Que las pruebas forman mi carácter y que al final yo venceré Tuve que secar mis lágrimas una y otra vez Tuve que secar mis lágrimas y a Jesús me acerqué Él me dijo yo estoy contigo y jamás te dejaré Cuantas veces te han rechazado y han hablado mal de ti Cuantas veces cerraron las puertas y se alejaron de tu lado Cuantas veces te han traicionado y el camino tienes que seguir Aún sabiendo que no ha sido fácil, has aprendido a vivir Tuve que secar mis lágrimas, muchas veces lloré Tuve que secar mis lágrimas y he tenido que aprender Que las pruebas forman mi carácter y que al final yo venceré Tuve que secar mis lágrimas una y otra vez Tuve que secar mis lágrimas y a Jesús me acerqué Él me dijo yo estoy contigo y jamás te dejaré Tuve que secar mis lágrimas y a Jesús me acerqué Tuve que secar mis lágrimas, muchas veces lloré Tuve que secar mis lágrimas y a Jesús me acerqué Tuve que secar mis lágrimas y a Jesús me acerqué Tuve que secar mis lágrimas una y otra vez Tuve que secar mis lágrimas y a Jesús me acerqué Y Él me dijo yo estoy contigo y jamás te dejaré Y Él me dijo yo estoy contigo y jamás te dejaré Y Él me dijo yo estoy contigo y jamás te dejaré Y Él me dijo yo estoy contigo y jamás te dejaré